Ya gentito, estamos de vuelta. Gente, miren, ahora voy a postear dos cuentas al tier 6 al 100, ¿sí? En pieles. Mi inventario es de 51 millones, casi 52 millones. Todo es piel plana, tier 6. Vamos a proceder a dirigirnos a mi plot, para finalmente transformar esta piel en cuero. Bueno, asimismo informarles que hoy no hay evolución en piel, no hay bono de refinamiento en piel, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Este es el inventario, es 21 millones, ¿sí? Y voy a proceder a pasar todo al alter. Ya gentita, sí. Bueno, mi alter ya tiene todo lo que es el cuero tier 5. Estoy procediendo a pasar de la piel tier 6 aquí, ¿sí? A mi cofre. Ya gentita, estamos con el alter. Este, voy a proceder de una vez a refinar la piel tier 6. Voy a consumir esto, para que incremente la velocidad de fabricación, ¿sí? En breve voy a regresar, para que veamos a ver cómo quedó. Lo que yo estoy buscando es que la tier 6 no quede exactamente al 100. Necesito que quede al 85, como mínimo, 85-90. No tengo problemas con eso. Pero 85-90, porque paulatinamente, mientras mi cuenta usa el foco, en el 6.1 va a ganar fama. Así que ya, bien. Ya gentita, estamos de vuelta. Miren, en la primera, este... En el primer uso que le hemos dado al inventario, si bien recuerdan, estaba hasta aquí nada más de pie el tier 6, porque no podía aguantar el peso. Después de haber transformado todo, quedó aquí 6.230.000, y aquí quedó 40.533.000. Por ahí van sumando. Quiero ver si logré con el objetivo, que era llegar al 8... al Spectier 85, nivel 85. Desafortunadamente soy en el 74, me faltan 11 niveles. Voy a tener que conectar con mi cuenta principal, y este... finalmente... colocar en la piel tier... tier 6. Ahora estoy colocando aquí los cueros tier 6 para que no me ocupen mucho peso, porque voy a... como les explico, a ver... voy a pasar la piel tier... voy a retirar estos cueros tier 6 con mi cuenta principal, y este... voy a colocarle piel tier 6. A ver, me da un momento... y ahorita... Yo, gentita, dispongo... lo que pasa es que yo voy a subir dos cuentas. Ahora, ¿qué sucede? Este... las dos cuentas... tienen que quedar más o menos al mismo nivel, ¿no? No quiero que, por ejemplo, una quede al 90, digamos, y la otra quede al 75. o no es el ideal. O sea, tienen que estar más o menos en el mismo nivel, 80... Bueno, la idea era que quede en el 85. Y... ahorita estoy haciendo los cálculos y desafortunadamente no se va a perder. Y... hay un excedente de cada uno por... más o menos... tengo disponibles... un stack para esta cuenta, ¿sí? Un stack más, un stack 500.000. Sí, este... voy a proceder a refinar, voy a ver más o menos dónde queda. Ya, jandito, estoy de vuelta. Miren, esta cuenta ya quedó al 80, ¿sí? Hasta ahí nomás la voy a viajar y voy a conectar con otra. Este es Named 04, ¿sí? Ya vengo. Ya, jandito, estamos de vuelta. Este es el alter que queda, Named 05. Tiene el tier 4, el tier 5, al igual que el otro, al 100. Ahora falta el tier 6. Lo tiene al 1. Y... Eso era lo que quedaba de saldo. Entre lo que tenía cacique en la primera cuenta, todo este alimentario al tier 6, excepto el de acá, creo que esto lo dejé vacía. Todo lo demás estaba con el 999. Cada stack. Vamos a ver cuál es el resultado, así, en algún momento. Ya, jandito, estamos de regreso. Más o menos así quedó. Eh... Con un inventario final de 36.100.000. Eh... Voy a agrupar todo lo que he refinado en mi cuenta principal, para que más o menos saquen el cálculo. De igual forma, yo lo voy a colocar en la descripción del video. ¿Sí? Me da un momento, por favor. Ya, jantita. Miren, más o menos así quedaría. Quedaría con un inventario de 77.200.000. Pero está saliendo de más. ¿Por qué? Porque yo he pasado del primer alter en el cuero tier 5 excedente que quedó, que desafortunadamente no usé. O sea, traje de más. Tomé todo lo que había en el inventario de aquí, del cofre. Vamos a ver finalmente cuánto nos cobró de tasa. Vamos a ver... Nos cobró 841. Miren, casi cerca. 841.000. ¿Cuánto es en silver? Es algo de 327k. O sea, en bostear dos cuentas me ha salido ese precio. O sea, muy económico. Muy económico. Bueno, para mí, muy económico. Porque yo soy el venido del plot. Así quedaría, más o menos. ¿Sí? De igual forma, voy a colocar los cálculos en la descripción para que ustedes tengan una mejor visión de lo que son los números para que puedan sacar sus cálculos. Nada. Ah, también explicarles de que la primera cuenta quedó el 80 y la segunda quedó el 75. En realidad quedó en el 74 y le usé este punto de aprendizaje para que suba el 75. ¿Sí? 75 y 80. ¿Sí? Ambas cuentas. Tranquilamente podía haber subido una al 100. ¿Sí? Pero decidí hacerlo de esa forma porque voy a... necesito ocupar el foco de una vez porque ya estamos a quincena de mes y es muy probable que me empujen en este plot para molestarme porque he estado incomodando mucho a otras personas y es muy probable que lo pierda así que estoy tratando de sacarle el máximo provecho. Nada, gentita. Como siempre, ha sido un gustazo ayudarlo, gente. Asimismo, invitarlos por fuera que dejen un like. A ustedes no les gusta nada y yo me tomo el tiempo de darle los números de ayudarlos a que ustedes avance en economía para que sean un poco más autónomos en audio para que tengan más tiempo disponible para PvP para pasarla con sus amigos, ¿no? Que no hagan actividades aburridas como de repente estar pescando, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de que ustedes tengan economía para que se diviertan de la mejor forma. Nada, gentita. Ha sido un gustazo ayudarlos y, bueno, dejen su like y no se olviden. Bye, cuídense. Bye, cuídense.